Bienvenidos amigos de YouTube, soy Cesar González y esta es la segunda parte de la historia de Petra. A inicios de los años 80, Greg Hughes, John DeGroff y Bill Glover dejaron la banda, quedando solo Bob Hartman y Greg X. Balls. Esto hizo que Bob pensara en disolver la banda, aunque en realidad eso no era lo que quería. Durante esa época Bob Hartman tenía un curso de estudio de la Biblia, donde enseñaba una vez a la semana y fue ahí donde justamente conoció al bajista Mark Kelly y al tecladista John Slick y claro, no lo pensó dos veces para contratarlos y hacerlos parte de Petra. Una nueva Petra nacía con ánimos e integrantes renovados, ellos regresaron al estudio de grabación y en 1981 lanzaron su cuarto álbum, Never Say Die, el cual incluía la canción The Coloring Song. The Coloring Song se convirtió en un gran éxito en las radios y las ventas del álbum se dispararon, siendo superiores a las de todos los álbumes anteriores. Never Say Die fue el primer álbum de Petra en entrar en las listas de popularidad de Billboard y recibió muy buenos comentarios de parte de la crítica. El álbum contribuyó enormemente con el aumento de la popularidad y el éxito comercial de la banda. Además, le dio a Petra una gran audiencia gracias a que las radios comenzaron a poner su música y esto definitivamente marcaba lo que sería el inicio de una gran década para la banda. Poco después de grabar Never Say Die, Petra contrató al baterista Louis Weaver, quien ya era fan de la banda desde que una vez los escuchó tocar en Trebekka, Nazarene University, que era la universidad donde él estaba estudiando música. Es así como en 1982 la banda finalmente estuvo lista para salir de gira y promocionar su ya exitoso álbum Never Say Die. Por 300 días estuvieron de gira en más de 162 ciudades de Estados Unidos y solo descansaron 5 semanas para grabar el quinto álbum More Power To Ya, el cual salió a la venta ese mismo año. En este álbum venía la canción del mismo nombre, More Power To Ya, y se convirtió en un gran hit en las radios. Y es así como la banda poco a poco comenzó a recibir más atención de las radios y de los medios comerciales, que no solo ponían sus canciones, sino que también elogiaban sus letras, su música y la calidad vocal. More Power To Ya alcanzó puestos de privilegio en las listas de popularidad y se ubicó entre los 5 álbumes más vendidos de música cristiana. En 1983 lanzaron el álbum Not Of This World, el cual fue muy bien recibido por la crítica y por el mercado, lo que lo hizo un éxito comercial y le valió a Petra su primera nominación a los premios Grammy. Además, se embarcaron en su mayor tour hasta el momento, con más de 150 ciudades alrededor del mundo y con un show tan grande como el de cualquier banda de rock secular. Hasta el momento ninguna banda de rock cristiano había vendido tantos discos ni se había presentado ante públicos tan grandes como lo estaba haciendo Petra. Sus canciones trataban temas optimistas y teológicamente profundos gracias al conocimiento de la Biblia y a la sensibilidad para componer de Bob Hartman. En 1984, mientras se preparaban para regresar al estudio de grabación, John Slick dejó la banda y su puesto fue ocupado por John Lurie, quien ya había tocado con Petra durante la gira mundial. Ese mismo año, su séptimo álbum llamado Beat The System salió a la venta y su éxito no fue una sorpresa, pues la banda venía con un sólido paso. Lo que sí fue sorpresa fue el cambio en su sonido. El álbum se alejaba del estilo tradicional de Petra y hacía énfasis en los teclados, en la batería electrónica y en efectos de sonido computarizados. Pero el público lo amó y con Beat The System, Petra obtuvo su segunda nominación a los premios Grammy. Durante la gira Beat The System, Petra aprovechó para grabar algunos de sus conciertos y convertir esas grabaciones en lo que sería su primer álbum en vivo. Y es así como en 1985 lo lanzaron bajo el nombre Capturing Time and Space, capturado en tiempo y espacio. Un disco que definitivamente capturaba esa esencia de Petra en vivo. Las constantes y extenuantes giras comenzaron a afectar a los miembros de la banda, quienes estaban pasando mucho tiempo alejados de sus familias. Además, el último tour, aunque atrajo a más fans de lo imaginado, resultó ser muy caro y esto afectó las finanzas de la banda. Por otro lado, Hartman y Volz empezaron a tener diferencias de opinión sobre cuál debería ser el futuro de Petra y todas estas tensiones hicieron que en 1985, Greg X. Volz, la voz principal, abandonara la banda, dejando así a Petra, la banda más grande de rock cristiano en el mundo, nuevamente con un futuro incierto. Bueno, entonces dejemos hasta aquí esta segunda parte de la historia de Petra que está súper interesante. Cuéntenme ustedes en los comentarios qué les parece esta historia y bueno, si les gustó el video denle like, compartanlo y los invito a suscribirse al canal para que estén atentos a la tercera parte que ya casi viene. Entonces, muchas gracias por ver el video y nos vemos la próxima.